Digo con orgullo y con cariño a dos personas del mundo de la salud Blanca Lagarón, que es doctora, ha sido bastante tiempo doctora en urgencias en Pamplona ahora tiene la plata de titular en Bintruénigo y también está en la muy buena barra al igual que su compañera Elena, enfermera y entre las dos nos van a explicar rápidamente qué hacer en esos casos complicadísimos que podemos tener en el hogar y necesitamos unos primeros conocimientos básicos hasta que podamos tener una mayor asistencia de eso es de lo que va esta charla este ratito y que estoy seguro que va a ser interesantísimo con todos vosotros, Blanca y Elena además nos ha traído aquí, no sé cómo le llaman al muñeco este cómo se llama vuestro amigo, no lo tenéis nombre Joaquín, bueno pues con Joaquín también explicamos los primeros auxilios bueno, buenas tardes a todos vamos a intentar hacerlo lo más posible si hay alguna duda podéis levantar la mano, ¿vale? bueno, en esta diapositiva hemos que proponer qué es lo que debemos de hacer cuando nos encontramos con una clientela lo primero de todo y lo más difícil es mantener la calma no hace falta que actuemos ni como enfermeras ni como médicos sino simplemente con unos principios que vamos a intentar que todos intentáis podéis de verdad ayudarnos mucho hasta que el médico y la enfermera tienen bueno, lo segundo sería proteger si por ejemplo, de repente vemos que nuestra vecina del segundo nos la encontramos tirada en el suelo con mucho olor a vas e inconsciente antes que ir a ayudarla lo primero que debemos de hacer es cortar el gas debemos de protegernos primero nosotros y al paciente si vamos a ayudarle y nos ocurre algo de nada nos serviría lo segundo sería hacer una primera observación del accidentado por ejemplo ay, pues es una mujer parece que respira pero le duele mucho la pierna se está todo el rato quejando lo siguiente sería avisar llamaríamos al 112 y entonces así podríamos facilitar los mayores datos posibles lo que he dicho antes pues mira, me he encontrado a mi vecina de 40 años que está tumbada en el suelo inconsciente y había mucho olor a gas y por último es el socorrer vamos a empezar con lo que sería más duro ¿qué ocurre si nos encontramos con una persona inconsciente? bueno, pues lo primero sería Manuel, ¿qué pasa? sacudirle, gritarle para ver si realmente nos contesta o es que está dormilado lo segundo sería pedir ayuda porque si realmente nos ponemos a ayudarle y no avisamos a nadie allí nos podemos quedar todo el rato sin que venga la ayuda entonces llamaríamos al 112 lo tercero abriríamos la vía aérea que mi compañero os va a enseñar cómo sería para abrir la vía aérea lo primero que tenemos que hacer con un paciente inconsciente el problema es que la lengua cae hacia atrás y nos obstruye la vía aérea entonces lo que tenemos que hacer en principio es levantar el mentón levantar el mentón hacia arriba de esta manera permites que la lengua desostruya la vía aérea y tapar la nariz o sea, levantar así y tapar la nariz y ya está en principio así desostruyes la vía aérea esta posición algo tan simple como esta entonces aquí tendríamos la duda si al hacerle esa maniobra respiraría le pondríamos en posición lateral de seguridad que simplemente es ponerle de medio lado ¿vale? lo que queremos conseguir con esto es que si el paciente vomitara impedimos que se trague el vómito y haga broncoaspiraciones y eso nos perjudique todavía más la situación crítica que tiene el paciente entonces si no sabemos qué hacer realmente lo que tenemos es que ponerle lateralizado para que si vomita el vómito caiga hacia abajo y no se lo trague él y le vaya a vía pulmonar y haga broncoaspiraciones ¿pero qué pasa si no respira? entonces empezaríamos con lo que llamamos reanimación cardiopulmonar que en muchas películas seguro que lo hemos visto pero ¿cómo se hace realmente? bueno la reanimación cardiopulmonar en principio más o menos así a grosso modo el sitio donde tenemos que colocar las dos manos es en la línea media si cogemos las tetillas en los pezones dividimos una línea o sea trazamos una línea entre uno y otro y justamente en el medio que nos pillaría en la mitad del esternón ponemos una mano la otra entrelazada y la maniobra la vamos a hacer con la palma de la mano ¿eh? de esta manera este muñeco está muy alto pero normalmente suele estar el paciente en el suelo nos tendríamos que arrodillar al lado de él y tendríamos que dejar caer el cuerpo entero nuestro o sea sin flexionar los codos de esta manera siempre dándole con la palma de la mano así entrelazando una y otra y echando nuestro peso así y deberíamos hacer 30 compresiones torácicas 30 y luego dos insuflaciones para hacer las insuflaciones lo que hemos dicho antes tenemos que levantar el mentón por lo mismo que os he explicado de que la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea tapas la nariz y con nuestra boca sellaríamos la boca del paciente así siempre mirando de reojo que se levante la cavidad torácica eso quiere decir que el aire le está dando bien ¿os ha quedado claro la maniobra? sí son 30 compresiones y dos ventilaciones hay un problema claro dices normalmente nosotros hacemos las ventilaciones si tenemos algún tipo de mascarilla algún tipo de algo que nos proteja a nosotros porque se supone que si te encuentras un paciente en la calle normalmente está vomitado o puede estar sangrado en un accidente ¿entiendes? entonces realmente solo tendríamos que hacer las 30 compresiones no puedes ponerte a dar ventilaciones a un paciente que está vomitando o que está sangrando por tu propia seguridad ¿entiendes? y así estás totalmente cubierto o sea dándole 30 ventilaciones o sea 30 compresiones todo el rato suficiente es algo que dispongas de algo claro que te selle para no poner en contacto nuestros líquidos con los suyos entonces solamente se darían las 30 compresiones torácicas si no sería 30 dos ¿eh? no pasa nada el único problema que puedas tener con esta maniobra es que le puedas romper una costilla al paciente pero eso es porque también gusta con salvarle la vida ¿eh? entonces no tengáis miedo no pasa nada os ponéis como os he explicado así y no pasa ya te digo no pasa absolutamente nada porque hay gente que dice tengo miedo y si pasa algo mejor eso que nada porque lo único que puedes conseguir por eso es salvarle la vida porque 5 minutos que no llegue el oxígeno al cerebro el paciente ya se queda vengan o sea fijaros la importancia de conocer esta maniobra hasta que lleguen los servicios de emergencia con los desfibriladores medicación etcétera ¿eh? y esto deberíamos conocerla todos ¿vale? si os queda alguna duda me decís bueno entonces como ha dicho mi compañera haríamos ciclos de 30 compresiones 2 respiraciones 30 compresiones 2 respiraciones cuando habríamos hecho esto 5 veces volveríamos a mirar si el paciente respira ¿eh? acercándonos con la oreja a su boca viendo si el pecho se vuelve a elevar si no seguiríamos otra vez también podemos tomarle el pulso ¿eh? para tomar el pulso un paciente o bien podemos hacerlo si lo queremos hacer en muñeca siempre debemos hacerlo con estos dos dedos tocando aquí porque si utilizamos el dedo pulgar el pulso que estamos cogiéndonos es el nuestro no el del paciente porque el dedo pulgar tiene pulso entonces si queremos coger el pulso aquí en esta zona ¿eh? y si no en lo que es la carótida que a veces en pacientes críticos es más complicado cogerlo más distal y se coge lo que es en esta zona donde se supone que tenemos la yugular que dice ahí y os lo tocaréis todos si tocáis que se coge muy fácil ahí y ahí le podéis coger el pulso ¿eh? y en la muñeca también os lo podéis coger pero siempre con estos dos dedos menos con este con cualquiera ¿vale? otra cosa que se me olvidaba esto que os hemos comentado de las 30 compresiones torácicas y las dos ventilaciones es para adultos porque se supone que las causas más frecuentes de paradas cardiorrespiratorias suelen ser cardíacas infartos etcétera en el niño hay una pequeña variación en el niño lo primero que hay que hacer como el niño normalmente no tiene problemas cardíacos su problema siempre va a ser en vías aéreas pues que se haya metido algo atragantamientos etcétera entonces lo primero que hay que hacer antes de las 30 compresiones es en el niño 5 ventilaciones lo primero que hay que hacer es 5 ventilaciones y después ya sería como en el adulto 30 2 pero antes de empezar como en el adulto con las 30 habría que hacer 5 porque su problema siempre está arriba en vía aérea no cardíaco ¿eh? es la única diferencia entre el paciente adulto y el bebé ¿eh? bueno aquí veis cuál sería la posición correcta para hacer las compresiones si estaríamos dos reanimadores nos pondríamos uno a cada lado del herido ¿eh? para así porque el hacer las compresiones realmente cansa muchísimo entonces te tendría que os relevamos se releva primero uno 30 el otro 2 y te versa porque si os ponéis a hacer las compresiones si alguien quiere venir a probar en el muñeco veréis que es muy cansado ¿eh? si luego por fin conseguimos que el paciente empiece a respirar después de haberle hecho esta maniobra y todavía no ha llegado la atención sanitaria lo que debemos de hacer es ponerle en posición lateral de seguridad que sería de esta manera ¿vale? y nunca lo dejaríamos solo en la única en la única excepción en la que no hay que poner a la víctima en posición lateral de seguridad es en los accidentes de tráfico porque realmente no sabemos a qué nivel tiene el traumatismo puede tener lesión de médula y lo que hace es moviéndole es que si no tenía sección medular al tener una fractura vertebral le secciones tú y lo dejes parapléjico tetrapléjico es en la única situación lo demás siempre bueno entre una persona consciente pero que realmente se empieza a poner mala que es lo que llamamos comúnmente lipotimia lo que hay que hacer es ayudarle al paciente a tumbarse en el suelo elevarle las piernas sobre todo por encima del nivel del corazón intentar que no se agrupe la gente alrededor de él y si no disponemos espacio para poder tumbarle le colocaremos como en el dibujo le colocaremos la cabeza entre las rodillas si está al aire libre le protegeremos del sol y no le dejaremos que se levante rápidamente porque si se dice que ya estoy bien que me da mucha vergüenza que me están mirando me voy a levantar otra vez y le puede volver a ocurrir el que das inconsciente durante unos segundos no se le debe de dar absolutamente nada de beber a esta persona hasta que vengan los sanitarios bueno vamos a explicaros levemente lo que hay que hacer ante una compulsión las convulsiones realmente pues suelen asustar mucho porque las personas que lo sufren pues hacen cosas como muy raras primero igual se quedan rígidos después empiezan a mover y luego se quedan como relajaos que no saben donde están desorientados y eso pues nos nos suele asustar que es lo que realmente debemos hacer en una compulsión en una compulsión debemos de hacer poco mantener la calma como os he dicho antes impedir que la gente se aglomere y dejar a la persona en el suelo lo que debemos de hacer es protegerle intentar retirar las cosas con las que se puede dañar si está en el suelo colocarle pues una almohadica o algo blando debajo de la cabeza y nunca meterle nada en la boca porque las convulsiones antes se creía que metiéndole una cuchara o un palo nada no hay que meterle nada porque se ha comprobado que hay mayor peligro de atragantamiento metiéndole algo en la boca no hay que hacer nada solo protegerle eso son los tubos de Hegel que son para los pacientes inconscientes pero si le haces esto es lo mismo el tubo de Hegel lo que tiene es para evitar que es lo que os he dicho antes que la lengua caiga hacia atrás y destruya la vía aérea realmente las crisis convulsivas agobian mucho porque es verdad empieza como el exorcista se mueve ahí empieza todo la gente se agobia nos llaman agobiados una crisis convulsiva y realmente no hay que hacer nada o sea simplemente pues si veis que el paciente se va a caer y está esta mesa pues evitar que al caerse se golpee y se abra la cabeza quitarle todo lo que tenga alrededor y hasta la crisis convulsiva se pasa sola tanto sean febriles como sean por X motivo y no hay que hacer nada otra cosa sería ya que empezara una crisis tras otra tras otra entonces ya sería un estatus epéptico sería ya para llevarla al hospital pero normalmente una crisis convulsiva se pasa y ya está el paciente se puede orinar puede hacerse caca luego se queda como dijimos esto es post crítico es decir que no sabe muy bien está desorientado donde estoy pues como si hubiera tenido un accidente donde estoy que es esto que ha pasado es normal y durante un rato se queda como si no supiera nada de nada y no pasa nada hay que decir agobia pero no pasa nada se pasa y ya está no hace falta hacer nada más en las convulsiones de los niños que suelen ser generalmente por causa de la fiebre lo que hay que hacer es intentar no bajar la temperatura de una manera brusca porque estas ocurren o cuando baja la temperatura o cuando sube bruscamente entonces se cree mucho que a los críos pues hay que cuando tienen mucha fiebre y no bajan con el apiretal o con las medicinas hay que meterlos en la bañera con agua fría nunca hay que meterlo en la bañera con el agua fría porque lo que hacemos es bajarle la temperatura de golpe lo que hay que hacer es meterle en su bañera con el agua como siempre a 37 grados porque tenemos que tener en cuenta que el crío tendrá 39 39 y medio 40 si lo metemos en una bañerilla con con la temperatura 37 grados para él ya es fría ya le vamos a bajar ahí 2 grados entonces siempre lo tenemos que hacer poco a poco y dejar que el niño se quede ahí pues eso pues 5 minuticos 10 minuticos que el agua va a bajar poco a poco no tenemos tampoco concesionarnos en decir como vienen los pacientes a la consulta tiene 39 y le ha bajado a 38 o sea quiero decir que la temperatura tampoco es bueno que baje de repente de 39 a 36 porque también hay crisis convulsivas por bajada de temperatura muy rápida o sea con que el antitérmico le baje un grado un grado y medio suficiente no hay concesionarse en decir tiene que tener 36 porque pasar de 39 a 36 el cuerpo lo nota y también convulsionas por tanto por lo alto como por lo bajo entonces porque ya te digo que si tiene 39 con dejarle en 38 37,8 suficiente bueno recordamos lo de que no hay que meter nada en la boca a las personas que convulsionan y una vez se le haya pasado la crisis otra vez colocarlo en posición lateral de seguridad no se le debe dar agua ni nada los criterios de alarma es como ha dicho mi compañera que cuando la convulsión dura mucho tiempo cuando tiene una convulsión y se herida tiene otra o cuando por la caída se haya golpeado la cabeza o se haya hecho alguna herida bueno aquí unas nociones sobre los atragantamientos cuando la obstrucción es leve la persona va a respirar y va a toser aquí no tenemos que hacer nada lo único que debemos de hacer es animarle a que tose no le debemos ni dar las típicas venga venga nada dejarle que tose pues venga blanca tose tose tranquila es lo único si un paciente tose no se va a ahogar jamás este tema si te lo tenéis que aprender es importante el atragantamiento porque con una maniobra simple que ya veréis que vamos a aprender todos enseguida puede salvar una vida es decirte no hace mucho ahora dos años se murió una paciente en Pamplona por atragantarse con un trozo de pan y en el bar donde estaba nadie supo hacerle la maniobra o sea que ya veréis que es muy sencilla en principio cuando un paciente vemos que está atragantado no tose empieza y vemos que se empieza a poner azul entonces la primera maniobra que hay que hacer es entre las dos escápulas darle cinco golpes fuertes FAS cinco veces todo lo fuerte que puedas entre las dos entre los dos huesos que tenemos aquí las dos escápulas le damos cinco golpes si vemos que con esto no responde pues ya iniciamos la maniobra que le llamamos de Heinrich la maniobra de Heinrich consiste en cerramos uno de los puños lo colocamos en el estómago y es apretando y hacia arriba nos ayudamos con la otra mano incluso levantamos al paciente el puño lo metemos en el estómago y lo subimos hacia arriba lo más fuerte que podamos nos ayudamos con las dos manos como si fuéramos a levantarlo por detrás con eso aumentas la presión y facilitas que el cuerpo extraño salga hacia afuera esto se puede hacer todas las veces que sea preciso por diferencia de presión el paciente o la víctima expulsará el cuerpo extraño y le habremos salvado pero si en caso de que ni siquiera funciona eso pues ya estaríamos en un caso como hemos dicho antes ya hay una parada entonces ¿qué tendríamos que hacer? las maniobras como normales 30-2 o sea primero quedamos que son las 5 interescapulares fuerte todo lo fuerte que puedas que eso no responde o ya iniciaremos la maniobra que hemos dicho meter en la boca del estómago el puño y con otra mano te ayudas hacia adentro y hacia afuera otra situación que se puede crear ¿y si estoy yo solo? por la pregunta dices pues si estoy yo solo la única la única manera si estoy yo solo y me pasa a mí que te pasa a ti mismo claro si estás solo y te pasa a ti mismo dices pues no tengo a nadie que me haga las maniobras pues te puedes aprovechar de una silla que tengas y haces exactamente lo mismo te tiras encima de ya estás haciendo la misma maniobra ¿eh? ¿de acuerdo? y bueno por lo menos aumentas la presión y puedes salir el cuerpo extraño como tú no te puedes dar las cinco entreescapulares pues es lo único que puedes hacer ¿eh? bueno las heridas en las heridas lo único que debemos de hacer es lavar la herida con agua y jabón aplicar un antiséptico y taparla con una gasa si es una herida ya más importante pues lo que tenemos de hacer es acudir a un centro sanitario para que allí nos soturen o nos hagan ya lo que crean conveniente otra cosa que tendemos a hacer cuando normalmente tenemos una herida tenemos que tapar con una gasa nunca con algodón porque empieza a echar ahí pelo y ya no ¿eh? entonces lo ponemos una gasa y luego lo que hay que hacer es un trapo me da igual lo que tengáis en casa un trapo lo que sea lo que nunca hay que hacer es quitar ese trapo un que se sangre entero hay que poner otro encima porque si tú quitas la gasa el trapo lo que sea lo que estás haciendo es llevarte el coágulo que es el mecanismo de defensa que nuestro cuerpo ha hecho para taponar esa herida entonces volvemos a empezar otra vez de cero entonces nunca quitar nada o sea la primera que has puesto ahí se queda aunque esté empapada lo único que hay que hacer es poner encima porque si tendemos a quitar a poner y lo que te llevas es el coágulo ¿eh? entonces no hemos hecho nada ¿vale? siempre poner en las heridas uno encima de otro paños gasas o lo que tengamos a mano bueno a nosotras nos ha ocurrido alguna vez que ha venido algún una madre que nos ha traído al niño toda angustiada que comprendemos que es una cosa que pierdes los nervios pero pues que se ha caído el crío y que justo entre la puerta se ha cortado un trocito de dedo la madre viene nerviosa y le decimos pero ¿ha cogido usted el trozo? bueno imposible entonces realmente ante una amputación por muy pequeñita que sea es importante que cojamos el trocito lo envolvamos lo envolvamos en una gasa lo metamos en una bolsa de plástico y a su vez en otra bolsa de plástico con hielo o trasladarlo en frío pero sin que toque sin que toque la parte del hielo porque se necrosa la zona claro hazte cuenta que si tú ahora te pones en contacto con hielo al final se te acaba necrosando esa zona muriendo que decimos ¿no? entonces lo que hay que evitar es un contacto directo lo tapas lo envuelves y el contacto del frío tiene que ser indirecto para que se conserve eso en buenas condiciones y luego se pueda reimplantar ¿eh? en las hemorragias bueno ya lo ha dicho Blanca lo único que hay que hacer es presionar todo el rato no quitar las gasas sino una encima de otra pero también os quiero hablar de lo que se llaman las hemorragias internas en las que no vais a ver que hay un sangrado esto ocurre principalmente en los accidentes de tráfico si aparentemente pues alguien sufre un accidente de tráfico y sale del coche pero ve que está pues que no me ha pasado nada pero de repente empieza ay que malo me estoy poniendo le veis que se pone blanco sudoroso es importante que lo trasladéis urgentemente al hospital porque las hemorragias internas son muy muy graves simplemente pues deciros eso los tipos de hemorragias tenemos la capilar que es la que pues igual nos podemos cortar con un cuchillo que ya la conocemos todos la venosa en la que nos cortamos parte de una vena entonces el sangrado es en sábana y la el color de la sangre es como de un rojo oscuro y arterial la sangre va a salir de manera intermitente y es de color roja viva esta es la la más importante y la más grave en las tres solamente debemos de hacer presión no podemos hacer otra cosa las quemaduras las quemaduras tenemos tres grados el primer grado es el más leve y el tercer grado es el más o sea perdón es el más leve y el tercer grado es el más grave en el primer grado simplemente vamos a tener un enrojecimiento un dolor y una pequeña hinchazón en el segundo grado va a ser lo mismo pero nos van a aparecer las ampollas y el tercer grado que es la más grave casualmente no vamos a tener dolor porque una destrucción extensa de la piel y de las terminaciones nerviosas entonces no nos va a doler nada y sin embargo va a ser la más grave si una quemadura no duele mal plago tiene que doler siempre las quemaduras pueden ser pues por causa eléctrica por causa química y por causa del calor en las eléctricas lo primero que debemos de hacer es como os explicaba antes mantener la calma protegernos por lo tanto lo primero que debemos de hacer si vemos que alguien le está dando una descarga eléctrica es ir a cortar la corriente y prever que esa persona cuando cortamos la corriente se va a caer desplomada al suelo si tiene un generalmente las eléctricas tiene una entrada y una salida pues colocaríamos una gasica en las quemaduras y lo trasladaríamos estas personas que sufren quemaduras eléctricas generalmente entran en parada cardiorespiratoria si así fuera pues tendríamos que empezar con la RCP en las quemaduras químicas lo primero y más importante es lavarlo echarle agua ¿vale? luego también esto ya es un poco más pues para si trabajáis con algún con algún producto químico es que cuando acudan al centro vengan con la ficha porque a veces nos han traído oye pues que se ha se ha ha bebido sin querer del R14 y decimos ¿pero qué es el R14? es un alcalino es un ácido entonces es importante saber con qué se ha se ha producido esa quemadura también hay que tener cuidado al manejar el lesionado no vaya a ser que haya quedado algún resto del producto nos quememos nosotros también y las quemaduras térmicas que son las que más comúnmente podemos encontrarnos en el hogar lo que debemos de hacer es lo primero enfriar la parte quemada y si podemos sumergir la parte que nos hemos quemado en el agua mejor que ponerla debajo del grifo porque debajo del grifo puede destruir más problemas de piel eso no debemos nunca nunca pinchar las ampollas ¿por qué? porque la piel es la primera en la primera defensa que tenemos contra las infecciones entonces nunca hay que pincharla cuando no en el centro sanitario nosotras pues con material estéril sí que produceremos al al lesudado de las vesículas pero no vosotras no no debemos tampoco si ha sido por fuego y se le han quemado las ropas no debemos nunca despegar nada o incluso si se ha quemado que se iba a depilar con cera y de repente se le ha caído por las manos no debemos nosotros retirar nada porque el destrozo puede ser mayor que lo que es el beneficio que le podamos dar al paciente cuando tengamos algo que pues una sartén que se nos empieza a poner con fuego lo primero que hay que hacer es taparlo para sofocar el fuego lo mismo que si una persona empieza a arderle las ropas lo primero es pues animarle a que se tire al suelo y a que rode a que ruede bueno bueno las fracturas simplemente deciros que hay las abiertas y fracturas cerradas en las fracturas realmente lo único que debemos de hacer es inmovilizar como podamos la zona y trasladarlo trasladarlo a un centro sanitario las fracturas abiertas las vamos a conocer son mucho más graves porque el hueso rasga la piel y sale hacia afuera ahí lo peor es que se produzca una infección del hueso el problema de las fracturas normalmente por lo que decimos de no de inmovilizar de la zona tal y como la tenemos es que pues mucha gente pues tiende a ver una fractura ve por ejemplo la pierna o el brazo deformado y tendemos a intentar colocar con eso lo que estás haciendo date cuenta que una fractura es como un cuchillo por dentro entonces al intentar colocar puedes destrozar tendones ligamentos porque es filante entonces puedes cortar entonces inmovilizar tal y como esté hasta que se realice una placa y se vea si lo que hay es una lusación que es una salida del hueso de la articulación o lo que hay es una fractura que es el hueso partido fastillado ¿eh? ¿de acuerdo? ¿cómo vamos a conocer si hay una fractura? ante la sospecha de que tengamos una fractura siempre vamos a actuar como si la hubiera lo principal va a ser que a la persona le va a doler muchísimo va a haber una una deformidad de la zona y la persona pues va a notar como un hormigueo como que no siente bien por ejemplo si ha sido en el brazo o la pierna como que no la siente bien ¿qué debemos de hacer? pues lo que os he dicho inmovilizar el miembro afectado respetando la deformidad nunca intentar alinearlo tranquilizar al lesionado y trasladarlo no debemos nunca mover la zona ni intentar colocar los huesos en su sitio ni poner ningún tipo de antiséptico si vemos que la fractura ha abierto la piel el hueso ahora os hemos puesto como unas fotos de inmovilizaciones caseras que con un pañuelo realmente pues podemos inmovilizar un brazo de esta manera sería y después aquí os hemos puesto una inmovilización de una pierna que siempre se inmoviliza con la otra se coloca algo en el medio y se atarían juntas pues con un palo de escoba mismo ¿eh? y se atarían y la de un dedo que bueno que es muy sencilla que sería lo mismo colocando algo entre medio de una gaza o lo que tengáis a mano y después eso y después con un esparadrapo unirlos que sepáis bueno que un esguince va a ser un estiramiento de los ligamentos por una postura incorrecta que lo único que podemos hacer es elevar la extremidad y colocar hielo y que la ilusación es una salida del hueso de su cabedad y nunca debemos de volver a intentar a meterlo por último explicaros un poco que ocurre en las crisis de ansiedad la ansiedad se puede manifestar de muchísimas maneras temblor angustia palpitaciones vómitos diarrea la persona incluso puede llegar a desmayarse ¿qué es lo que debemos de hacer ante una crisis de ansiedad? pues lo primero intentar dar apoyo a la persona que lo está sufriendo pues decirle tranquila venga que no te pasa nada porque la persona que sufre una crisis de ansiedad realmente siente que se va a morir que le está dando algo y que le va a pasar y que se muere y los síntomas son reales o sea hay que decir que es una pacientes con crisis de ansiedad se ponen a hiperventilar a respirar muy deprisa y con lo que haces respirando muy deprisa es que eliminas mucho CO2 entonces haces como una especie de alcalosis respiratoria y lo que haces es pues que te empieza mareo puedes empezar a notar hormiguillo incluso te pueden quedar las manos agarrotadas es normal que dices no las puedo mover con lo cual en el paciente genera más ansiedad porque claro dirá realmente me está pasando algo y se le pueden quedar las manos en garra que llamamos entonces una manera de evitar esto si no conseguimos con que el paciente se tranquilice es hacerle respirar en una bolsa entonces con eso estás consiguiendo que el CO2 que está expirando de más lo vuelva o sea inspira el que él mismo está echando entonces corriges eso que os he dicho de la alcalosis respiratoria es lo único que hay que hacer entonces ante una crisis de ansiedad si vemos que la persona empieza ay que me estoy poniendo muy mala que me mareo que me caigo lo que le tenéis que hacer venga tranquila apartarle de la gente coger una bolsa si os ocurre en casa la debe de sujetar él y decirle que intente respirar 6 o 12 veces dentro de la bolsa despacio porque realmente al respirar rápido sí que se marea pero se marea con una causa justificada entonces eso les ayuda realmente a poder recuperarse y si no le cede la crisis de ansiedad pues ya necesitaría medicación entonces deberíamos de llamar al 112 no realizar no decir nunca a personas pues mayores que sufran ni de pulmón ni de corazón este tipo de bolsas o sea el respirar en la bolsa y bueno pues nada más si tenéis alguna pregunta algo nos ha quedado claro hemos ido un poco rápido porque ya sabemos que son unas horas malas pero yo creo que con que os quedéis con el Heilich sinceramente con lo del atragantamiento con lo del atragantamiento lo de subir al paciente por detrás que os hemos explicado y las 5 compresiones suza de escapulares y lo del RCP las 30 compresiones y las 2 ventilaciones si se puede suficiente ya podéis salvar muchas vidas con esas 2 cosas así porque bueno ya lo otro igual es más eso es lo que puede salvar vidas las 2 medidas que debería conocer todo el mundo que son simples y fáciles de aplicar que las apliquéis sin miedo que no pasa nada te cuenta que el paciente está muerto entre comillas y lo único que puedes hacer es salvarlo entonces si le rompes una costilla no pasa nada y si 2 tampoco no pasa nada si en el atragantamiento no podemos abarcar a la persona a la persona que está atragantada pues lo que le haríamos sería tirarla en el suelo y hacer lo mismo pero empujando desde abajo porque en el suelo lo tumbas que también puede ser que se caiga lo tumbas y haces lo mismo lo empujas pero tumbado o sea la apretas es exactamente lo mismo la boca de estómago hacia adentro y hacia arriba bueno pues ha quedado una duda os hemos aclarado algo muchas gracias a todos muchísimas gracias por vuestra asistencia mañana charla y chocolatada a las 7 y la gran gala festival a las 10 de la noche gracias a las 10 de la noche a las 10 de la noche a las 11 de la noche a las 10 de la noche No other way